Esta es tu casa a la cual yo pago la alquiler, ¿sabes? Obviamente. Y tiene puertas y todo, ¿me entendés o no? ¡Escuchen! Ahí está. Que sepan, familia, que yo me gano la vida con esto. Así que a la hora de colaborar, le pido por favor que no me colabore como si fuera un mendigo. Soy artista. No soy el que junta casi 100 mil, no sé cuántas personas por noche. Pero tengo 25 años de trayectoria. ¿Está? Y no soy... ¡Y tres! ¡Gracias! 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 ¡Es que se lo está acabado! ¡Estamos aquí! ¡Para! ¡Para! ¡Para tu vida! ¡Para!